días menos lo que entré debo tener ahora cerca de 20 kilos menos 20 kilos y todo producto de la huelga de hambre y la mala alimentación bueno los primeros 60 días fueron duros la huelga de hambre fue dura pero hicimos mucho ejercicio tanto en la celda como luego en la en un pequeño patio que tenemos allí donde aún quedan dos compañeros diputado, estuvo recluido en una cárcel militar ¿ah? estuvo recluido en una cárcel militar yo estuve privado de mi libertad ilegítimamente en una cárcel militar ¿cómo está Raúl Baduel? ¿cómo está Miguel Rodríguez Torres? que de lo poco que pudo hablar con ellos ¿cómo se encuentran? ¿cómo físicamente? bueno, con Miguel hicimos la huelga de hambre luego de logrado algunos objetivos hicimos un proceso de recuperación habíamos estado trabajando sistemáticamente en la reducción del consumo de alimentos y pudimos afrontar los casi 11 días que tuvimos sin consumir alimentos con bastante éxito ¿cómo calificaste a estos cuatro pequeños? ¿qué fue lo más duro? ¿qué le decían allá adentro? mira, lo más duro es la familia lo demás pasa lo vives digamos que forma parte de los riesgos de la política el que es político sobrevive a estas cosas pero el tema de la familia es muy duro cuando me entero